Efectivamente recibimos la alerta por parte de Jefatura Política, el comisario de aquí del Cantón. La alerta se da con los chats comunitarios de aquí en Girón. Nos encontramos en la ciudad de Cuenca en los operativos regulares que tenemos allá. La alerta fue en cuanto a un posible secuestro, sí, un presunto secuestro, en el que existen tres víctimas. Se presume que el secuestro se dio en la ciudad de Cuenca. Dos de ellas están a salvo, faltando una que está en cuestión de minutos. Se da con el paradero. Tenemos detenidos dos vehículos de este momento, vehículos que fueron utilizados para el móvil de esta operación. El uno fue detenido arriba en el cruce de CUMBE y el otro acá en la parte baja. El vehículo aquí en Girón fue abandonado, no hubo personas ahí. En el momento que ya se vieron acorralados quedó abandonado el vehículo y estos procedieron a escaparse por el monte. Pero las placas se encontraban en el interior del vehículo. Es cuestión de unas horas que ellos estarán ya detenidos. ¿Hubo también cruce de balas a lo mejor? ¿Se pudo conocer algo? Así es, balas a la parte alta, no, no, que es el cruce de CUMBE. Acá también el vehículo que está detenido en el interior, el pequeño, sí tiene justamente un proyectil. ¿Existen personas detenidas a lo mejor? Sí, sí, existen personas detenidas. Y la rápida acción de la policía, de la jefatura política, la rápida acción de la comisaría, pudo hacer que nos activemos inmediatamente. Nosotros, como vuelvo y repito, estuvimos en Cuenca y de Cuenca nos desplazamos inmediatamente al enterarnos de esto. Todo se realiza con debida coordinación con el señor gobernador, que nos ha dado la anuencia de poder bajar hasta Cajirón. Y de la misma manera, con jefatura y comisaría, coordinar con el ECU 911 para que se tome acción inmediata. Se cierre vías, se cierren canales en los distintos puntos de la provincia. Sería más bien felicitar a la ciudadanía, porque de esta manera, el activarse con los chats comunitarios, pues eso es trabajar conjuntamente con las autoridades, autoridades que estamos al servicio para trabajar hombro a hombro con la ciudadanía. Sigamos trabajando conjuntamente, que es lo único que nos va a llevar a dar soluciones reales a una problemática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!